Con la señorita Indómita. Contanos por qué señorita Indómita. Bueno, mi nombre en realidad es Ariadna Gallegos. Señorita Indómita tiene que ver... Indómita significa que es indomable o que no se puede domar. Nada, elegí ese nombre porque escuché en una canción de Abel Pintos, claramente, que dice algo de un ángel con indómitas alas. Y me puse a investigar sobre eso y nada, me encantó el significado y me pareció que tenía bastante que ver conmigo y que nada. Pero me encantó y quedó sin Harry 10 para mí. ¿Y por qué tiene bastante que ver con vos? No sé, yo me siento muy así como que indomable en algún punto. Pero nada, de hecho la gente con la que me rodeo y todo me dice que soy bastante así, medio rebeldona y me gusta, no me molesta. Y nada, entonces quedó indómita. Además es una buena manera de explicar lo que soy. En vez de decir rebelde o valiente o algo así, queda indómita. Y además tiene un significado y es lo más lindo. Contanos cuándo empezaste a vincularte con la música. Bueno, desde muy chiquita la verdad. Siempre me gustó Fito Páez. Desde muy chiquita he escuchado a Fito Páez, Charlie, mis papás. Me involucraron mucho en la música. Y nada, cuando me empecé a contactar con el arte fue cuando tenía más o menos 5 años que vi por la tele que había una película que estaba bailando tap. Yo le dije a mi mamá que quería aprender y bueno, desde ahí empezó todo básicamente con el arte. Pero fue un comienzo. Y después, como a los 10 años, yo tengo 13, a los 10 años empecé a componer canciones mías. Y el año pasado compuse una canción que es de las que quiero grabar próximamente. Así que nada, eso. Qué hermoso. Aparte, porque capaz algunos se dedican a la música pero no componen. Claro. Y vos, ¿qué sentís al componer? Te da una cabeza componer. Yo aprendí, mi primer instrumento fue la guitarra y aprendí sola. Y te da una forma de ver las cosas que es muy diferente a que si vos estás tocando una canción, lo sentís de otra manera de verdad. No sé, cuando estás cantando una canción tuya, pensás en cómo la compusiste y todo eso. Capaz te olvidás cuando estás tocando y pensás en la historia. Y nada, yo creo que la lectura y la música sana de cualquier herida. Qué lindo. La verdad que me encanta escucharte. Hablaste de la lectura y qué representa en vos la lectura. No, es muy importante para mí. Yo creo que cualquier conocimiento es muy importante. Hace bien saber de cualquier manera. Y nada, la lectura a mí me encanta. Amo leer. Amo leer sobre todo biografías de cantantes que me encantan a mí. Es muy importante. Además de cuando vos vas a componer un tema, que tenés que saber de qué se trata la lectura para poder conocer también tu forma de ver las cosas y tu forma de... No sé, la música tiene que ver mucho con eso. Ambas cosas ya te dije que sanan mucho. ¿Y qué cantantes te marcaron o vos sentís que realmente son importantes para vos? Freddy Mercury. Cada vez que tengo que hacer algo relacionado con el arte, siempre trato de, no sé, como pensar en él o que él me guíe. Elton John es un tipo que, nada, lo admiro profundamente. Es tan personal y tan único. Yo muchas cosas de él las saqué. Y, nada, Elton John, Freddy Mercury, Charlie. Charlie me gusta mucho. Fabiana Cantillo. Son personas tan... Charlie y Elton, sobre todo, son personas únicas que literalmente son muy personales. Y, nada, me encantan ellos. Freddy, sobre todo, también. ¿Y qué encontraste en Freddy? La voz, las letras. Él, cuando fue como solista, hizo una canción que se llama En mi defensa, en español, que tiene que ver totalmente con él. Lo que dice en el estribillo, dice Solo soy un cantante con una melodía. Y después habla todo sobre él. Y es una canción que es muy de Freddy. Si vos la escuchás, yo lloro cada vez que la escucho. Es muy linda. Y, nada, todo él es una persona que no se mostraba mucho, pero que, si después conoce su historia, es genial. Es todo. Es muy bueno. ¿Y después Elton John? Elton John es un tipo como muy, no sé, muy bueno. Yo lo conocí hace poco. Y yo conocía sus canciones. Y, bueno, hay muchas canciones que yo soy fanática. En realidad, él componía las melodías. Y su amigo, Bernie, componía las letras. Y hacían un dúo espectacular. Yo en la pared de mi cuarto los tengo a los dos. Y tengo una foto de Elton, de chiquito, tocando el piano. Elton es una persona que en el piano se destaca muchísimo. De chiquito, desde chiquito, escuchaba una melodía en la radio y la sacaba en el piano. Es genial. Yo quiero ser como Elton, más de grande. ¿Qué instrumentos tocas? Toco la guitarra, el piano, el cello y el ukelele. Así, más o menos. ¿Y hay alguno que vos tengas más predilección? ¿Cómo? Que te guste más. Sí, el piano. El piano es genial. Más allá de que la guitarra es un instrumento que lo podés llevar a todos lados y que es más, como así, más hippie, de alguna manera, que a mí me encanta. El piano tiene algo muy especial. Que yo me siento a tocar el piano y soy otra persona, de verdad. Te concentrás muchísimo y nada, también es muy sanador el piano. ¿Y estás ahora haciendo talleres? Estoy, este año empecé el conservatorio en el Astor Piazzolla de piano y el año pasado empecé en una escuela de música, piano. Después de guitarra nunca me puse a aprender en serio, pero me gusta mucho y el cello, el violoncelo es una cosa así que es súper grande y nada, es muy difícil, no tiene traste, tenés que, es mucho de oído, eso me encanta. Nada, esos tres son. ¿Y cuál es tu sueño? La verdad es que no sé, creo que, no sé, me guío por lo... Ayudar a gente que de verdad lo necesita, gente con enfermedades, poder sanar desde la música a las personas es muy importante para mí. Más allá de que hay gente que no tenga tanto contacto con la música, gente que está enferma, de verdad la música es algo que te sana profundamente y capaz de dar un mensaje así para todos, para todes. Dar un mensaje así de que la música puede sanar muchísimo y sanar a mucha gente, podríamos... Ese sería mi sueño. ¿Querés cantarnos algo? Dale, preparé algo. De un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara rojo Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas Deja de llorar La gloria fue el beso De una falsa mujer Quedaste en Offside Y empezaste a perder De los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor De un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra Oportunidad Siempre hay otra Oportunidad Siempre hay otra Oportunidad Oportunidad Hermoso Cantanos otra Ahí me agarraste después Abre esta Ya pasó Ya pasó Ya fue Ya pasó Ya pasó Ya fue Y dime por favor Que te aleja de mí Siempre me pasa igual Siempre me toca conmigo Si ya me acostumbré Si ya me acostumbré A vivir sin tu amor No pensamos No pensamos No pensamos Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya fui El sábado Estuviste cantando Contanos ¿Dónde? Si Estuve por Palermo En el Multispacio Es un lugar así Que tiene mucho cargo Con el arte Había mucha gente Que estaba exponeando Cuadros Y bueno Fui yo a tocar La pasé muy bien Fue muy lindo Fue la primera vez Que me presenté En público La pasé muy lindo ¿Y quién te acompañaba? Mi primo Guido Que tiene una banda Ahora Que se llama El Suicida y los Cuatro de Copa Tiene una banda Él con sus amigos Y nada Le dije La idea Y nada Se recopó Y pudimos Hacer Algo muy lindo Que yo la pasé muy bien Y todo La verdad que me asesoró bastante Porque yo estaba Medio así Como que no sabía mucho Y nada Me ayudó un montonazo Así que ¿Fue tu primera presentación? Mi primera presentación Sí Sí Y contanos ¿Qué sentiste? Nada Yo estaba Yo soy muy tímida Muy vergonzosa No Pensé que iba a estar temblando Todo el tiempo Y no Me recalmé Porque él me había dicho Mi primo Guido Me dijo Vos le tenés que hablar a la gente Como si fueran tus amigos Y así fue Y la pasé re bien Por suerte Yo pensé que la iba a pasar mal Que iba a estar así como nerviosa Y no La verdad es que Me resolté Y Me di cuenta que cuando Bueno Estás haciendo algo Que te gusta mucho Después Lo otro La gente Se acopla a lo que vos Estás haciendo Y nada Un montón de canciones Que la mayoría Las conocía Se pusieron a cantar Y eso fue Lo más lindo Me parece Nada Muy bien La pasé ¿Cantaste muchos temas en inglés? Sí Canté bastantes Canté Muchos Una de Queen Y otro de Elton John También De ellos Dos de Charlie Estuvo Estuvo bueno ¿Querés cantarnos algo en inglés? Bueno No Dale ¡Suscríbete al canal! 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 manera la música te va a llegar, creo que desde ahí, también a mí de muy chiquita me involucraron la música, hubiera sido raro que no me guste, pero nada. ¿Cuántos temas compusiste? Que yo los llamo canciones de verdad que me gustaron a mí y como 10, en lo que va del año, por ahí, 10, por ahí. ¿Tenés pensado sacar un disco? Me re gustaría, me re gustaría. Me gustaría sobre todo grabarlos y ver como también como la gente reacciona a eso, pero está bueno, yo creo que regrabaría un disco. También tiene que ver como impacta a la gente, de hecho este tema que yo te contaba, la encapuchada, creo que va a impactar porque es un tema que de verdad puede ayudar a un montón de personas. Como te dije, la música sana y creo que ese tema es muy sanador y que podría sanar a cualquier persona que se sienta mal, de verdad, o raro. ¿Es importante la opinión del otro con respecto a lo que hacés, no? Claro. Sí y no. Si a vos te gusta la música en general y te gusta cómo componés y todo eso, a no ser que vos no la muestres, capaz no es tan importante la opinión del otro. Tomar, sobre todo, comentarios buenos. Si vos me decís, no, esta canción la verdad que no me gusta, es horrible o no, está bien, va a ser tu opinión, ¿entendés? Pero sí, puede ser que no, si vos decidís no mostrarla. Pero sí, es importante, de alguna manera. ¿Tenés ganas de despedirte con un tema? Bueno... ¡Ahora, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora ya terminando la entrevista, definite con una palabra. Rara. Muchas gracias por haber estado en Noticias Media. ¡Suscríbete al canal!